Los lineamientos están siendo homologados con los del gobierno federal que marca el semáforo rojo, el naranja, el amarillo y el verde. Y en este sentido, se manifiesta que las actividades consideradas como esenciales tienen que estar abiertas con gradualidad, con aforo reducido y se debe cumplir con los protocolos sanitarios de forma responsable y las disposiciones de protección civil estatal. A fin de proteger la salud y la vida de los trabajadores poblanos y se mantiene en suspensión las actividades consideradas como no esenciales. Así también, cines, teatros, museos, eventos culturales, centros religiosos, centros comerciales y tiendas departamentales, así como centros deportivos, gimnasios, albercas, eventos masivos, centros nocuros y bares se mantienen suspendidos, gobernador. En el caso de las actividades que son esenciales como alimentos y bebidas, es con aforo reducido, como se ha estado manejando los mercados y supermercados, con aforo también reducido en un 50%. Aquí cabe destacar que es importante el comportamiento social y el que todos podamos hacer que cambie el semáforo a naranja, porque en el momento que cambiemos a naranja, entonces ya viene una apertura gradual de otras actividades y de industria. En el caso de la preparación para esta reapertura, creemos que es muy importante el que todos conozcan y vayan elaborando sus protocolos de salud. Las grandes industrias, por supuesto, ya los tienen. Hemos estado trabajando con ellos y seguimos en comunicación con todos y con las cámaras empresariales para irlos acompañando. Y según fue su instrucción, gobernador, a partir del día de hoy está activa una línea de apoyo a todas las empresas, micro, medianas y grandes empresas. Es la línea 800 reactiva de la Secretaría de Economía en colaboración con la Coordinación de Protección Civil Estatal, donde les daremos todo el acompañamiento y les iremos dando paso por paso qué es lo que tienen que hacer para en el momento de la apertura estén listos con todos sus protocolos y con las validaciones necesarias. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes, gobernador.